Eh, mirad, este es mi Twitter y es que en el canal principal hoy se me ha olvidado enseñaros, ¿vale? Pero bueno, el otro día Clash Royale subió una fotopata de la siguiente carta evolucionada Y hoy han subido una coletita rosa Como bien sabréis, la única carta en el juego que tiene el pelo rosa Bueno, creo que la lanzó a juegos también, pero bueno, son las arqueras, ¿no? Así que ya se sabe que es la siguiente carta evolucionada, bien chido ¿Dónde está lo turbio? En que he googleado y edad de arqueras Clash Royale y me ponen que tienen 16 años Y me han enseñado unas fotos de sus patas, bueno chicos Eh, espero que lo superemos, que todos pasemos esta adversidad tan dura que está sucediendo Muchas gracias a Pechusque por su prime y bienvenidos a la familia Eh, está un poco raro, está un poco raro Entonces bueno, ya que hoy han anunciado la próxima carta evolucionada Hoy me quiero tomar un respirito de la serie de Pay to Win Y la continuaré mañana con más ganitas Pero hoy quería hacer otra cosa distinta, ¿vale? Hoy quiero jugar sin cartas evolucionadas Y me he preparado 5 mazos con los 5 campeones Que mira, tengo Gran Minero con Logbait Eh, tengo con el Rey Esqueleto No se me ocurrían muchos mazos Así que me he puesto el típico mazo de Mega Caballero Bait Pero con el Rey Esqueleto Eh, luego con Pecariote va muy bien El Caballero Dorado La Reina Arquera con Mega Caballero Carrera Que encima hace mucho que no juego un mazo de Mega Caballero Y el último de Monje que es con Triple Mosquetera Y no sé, me ha sonado bien, la verdad, me ha sonado bien El sábado te esperé y no entraste pero el sábado El sábado te esperé y no entraste pero cumpleaños Ay, no, Cruz Doble Pues felicidades atrasadas Espero que lo pasaras Fantástico, mil disculpas por no poder estar en tu cumpleaños No presentarme y hacerte este vacío tan feo Eh, bienvenidos seas por aquí Espero que lo pases fantástico Que disfrutes de tu viernes Y felicidades atrasadas De hecho, todo el mundo a felicitar a Cruz Doble Felicidades ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Fiesta! Genial Eh, vale, pues eso Hoy me apetecía jugar sin cartas evolucionadas, amigos Un solidito Eh, Matifin Que me estás pidiendo saludos desde hace media hora Y yo la verdad no soy nadie como para negártelo, ¿no? Vale, eh, oye Tenía muchísimo tiempo sin jugar con campeones Qué rica la interacción del minero matando la Horda de Esbirro Sí, sí, de verdad Tenía mucho tiempo sin jugar campeones Porque yo creo que esto es lo que he comentado Eh, ya más de una vez Pero bueno, estamos en un punto en el que las cartas evolucionadas Son mil veces más importantes que los campeones Es un punto un poco rarete Pero, pero sí Hace ya tiempo, ¿verdad? Podríamos decir ¡Te comes! ¡Qué grande, Cruz Doble! Regalando cinco subs de regalo Bueno, que Cruz es tu cumple En realidad todos te tendríamos que regalar a ti cosas Pero bueno Muchas gracias por ser tan amable, generoso Y compartir tu bondad y dinero con el resto de la comunidad Eh, en verdad que bien, eh Yo siempre os digo que no me donéis bits Porque no hace falta que donéis dinero al canal Simplemente con que me veáis en los directos Ya matéis la suficiente compañía Y todo lo necesario Todo lo que necesito Pero bueno En caso de que os apetezca dar dinero Por lo menos regalad suscripciones Que así ayudáis a alguien random, ¿no? Del chat Y eso está bonito, la verdad Eso está bien bonito ¿Vale? Eh, a ver Contra mazo de chispitas En principio tenemos full hard counter No sé cuál será la, la carta Ah, mira, son los bats La carta evolucionada del rival Eh, intuyo que tendrá flechas, ¿vale? Es algo que así yo deduzco muy rápidamente Pero no lo tengo del todo claro Vale, se ha quitado ahí un zapo un poco Rarete Vamos a dejarlo en rarete No voy a utilizar todavía la ulti El gran minero Lo voy a dejar por ahí que avance Y lo único malo es que el gran minero Bueno, yo ni me acordaba Pero es que lo han nerfeado ya como 58.577 veces Vale, viene aquí una horda de esbirros Así que me estoy guardando el cohetillo Que como sabréis Pues bueno, el cohete no es como Una carta espectacular para matar hordas Pero cuando es tu único recurso Pues definitivamente No es una mala idea, ¿no? Oye, que bonita defensa con el espiritillo Y todo, pero bueno Eh, muy bien, muy bien Un saludito a Vicente, guapitón Que te veo spameando en el chat Y te saludo antes de que sigas spameando Y te tengamos que expulsar temporalmente Por spam Vicente, te quiero mucho Pero modera tus, eh Escrituaciones ¿Cómo vení? Escrituaciones Ya, yo tampoco Vale, eh Me da un poco de pánico Gastarme el cohete en el chispitas Porque sé que va a venir una horda de esbirros Y... Y que nos va a hacer la vida Un poco más complicada Pero, bueno Ya tengo al gran minero en rotación Así que en realidad no debería ser mucho drama Nos mete por ahí flechas preventivas Como bien comentábamos Esta era la estrategia a seguir Que es con gran minero Voy a distraer por aquí a la horda un poquitito Y defendemos literalmente Repiola ¡Ojo! Manolo Con 10 subs de regalo a la comunidad ¿Pero qué es eso? Muchas gracias Manolo Guapísimo Precioso Hermoso Lujurioso Eh, nada Pues bienvenidas sean al canal Se te agradecen de corazón Te dedico esta ulti del gran minero Que va a dejar la torre del rival A golpe de cohete Pero como voy de sobrado En vez de meter cohete Meto la princesita Y ganamos la partidita Adiós señor del chiquitas A ver Es una buena primera sensación Eh, con el mazo de De minerito Oye, que grande Joder 10 pedazos de suscripciones Ya habéis regalado 15 Son un montón, eh De verdad Manolo Que se va a poner Lucía Celosa Bueno, sí La verdad es que Mi panita el Manolo Es un crack Y le agradecemos Que regale esas suscripciones También para celebrar El cumple de Doble, ¿no? Eh, os podéis ver que en la cuenta Pay to win He jugado más partidas Que en mi cuenta principal Porque en la cuenta Pay to win Ya tenía yo completado El pase royal Y en esta que es mi principal No vale Le voy a dar otra Con el mazo de gran minero Porque me ha gustado mucho Se ha sentido muy rico A ver, el rival tenía Los bats evolucionados Que todos sabemos Que creo que hasta la fecha Podríamos decir Que es la peor carta evolucionada En efecto Así que nada A ver si en diciembre Nos dan un libro de libros En la tienda Bueno, en noviembre, ¿no? Dirás que el mes que viene es noviembre No diciembre, mi rey Para diciembre aún queda Un poquito Eh, ay Amigos Os vengo a Uy, que buen mago Os vengo a informar De que hoy Oficialmente He podido ver un poco más De la actualización Que creo que no va a salir En octubre Creo que va a salir Un poco más tarde De lo que tenían previsto O sea, yo creo que para octubre No va a estar esa actualización Pero bueno, no me hagáis caso Todavía no No lo han confirmado Ni nada Eh, pero bueno Hoy ya he podido ver la actualización Y siempre os comento esto Que os puedo decir mi opinión No os puedo dar ningún spoiler No me insistáis Por favor O sea, va a ser perder vuestro tiempo Vuestro tiempo escribiendo Porque simplemente no os puedo adelantar nada Pero os puedo decir Que está original No es un montón La actualización En plan, no es un montón de contenido Pero lo que hay está original ¿Vale? Solo os voy a decir eso Y que no No he podido Bueno, inspeccionar a fondo Todo, ni mucho menos Pero me ha parecido Bueno Me ha parecido Bien Vamos a dejarlo en bien Sí, vamos a dejarlo en bien O sea, nada espectacular Nada que vaya a hacer Que de repente Todos tus amigos Vuelvan a jugar a Clash Royale Después de 5 años Pero está bien Está bien Muchas gracias Manolo Precioso Por los 100 bitazas Que hice Pido disculpas a Lucía Pero un abracito de Benny Si le voy a dar Oye Eh He de decir que cuando Bueno, cuando me encuentro A alguno de vosotros Mis seguidores por la calle Y alguien me pide un abrazo Yo Os doy un abrazo O sea Si algún día Por lo que sea Me veis Y os hace ilusión Darme un abrazo Tú dímelo Que a mí me gustan mucho Los abrazos Vale Me va a meter un arquero mágico Al puente Mi pana Eso lo sabes tú Y yo también lo sé Y por eso he activado ahí La ulti del minerito Considero que acabo de defender Un poco mal, eh Y lo de los abrazos Eso suena un poco turbio Pero Pero Es en plan amistoso, ¿vale? No os pongáis ahora en plan raros Le voy a meter aquí Directamente el barril Aunque creo que me puedo arrepentir Pero Yo digo que no me voy a arrepentir Porque está tanqueándolo El gran minerito Y hace bastante, bastante año Vale A ver Yo os digo Contra pecariete Tengo un counter brutal Con este mazo En mi sincera opinión Ahora solo queda Viajar desde Costa Rica Para el abrazo Perfecto Bueno, pues Por lo menos Ya tienes la confirmación De que es posible Uy, ese príncipe oscuro Es gode Creo que lo va a hacer genial Bueno, no lo ha hecho tan bien Pero Uy, mi minero, eh Vale, tiene que hacerme El mago eléctrico O algo No me ha hecho el mago eléctrico Ni nada Me puede meter quizá Una bola al cañón Le voy a gastar aquí A los duendes Y mira, lo chido Es que tanto príncipe oscuro Como ariete Reciben El impulso Hacia atrás Del tronquito Lo cual está súper Súper bien Para nosotros Vale, le voy a meter Este pan a unos duendes Porque me da un poco de ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cómo el ariete Me ha hecho tanto daño? Vale, amigos Vamos a cambiar Al siguiente campeón Este nos ha ganado Sin cartas evolucionadas Vale, el siguiente campeón Es el rey esqueletito Bueno Y esta Me siento un poco Humillado He decidido Que me siento Un poco humillado ¿Vengo por mi saludo semanal? Y me parece Medio la foto Que publicó Bueno, sí Clash ya ha publicado La foto Confirmando que las arqueras Son la siguiente evolución De carta Joder, Manolo Muchas gracias Por otros bits Y muchas gracias A crack de Gonchalo El crack de Gonzalo Que le mandamos Un saludito muy fuerte Un saludo semanal Así que nada Que tengas muy bonita Y hermosa semana Gonzalo Y que disfrutes mucho El directo Para que sea mi rey Mi jefe Mi jefe Bueno, el minero No va a poder matar A la lanzafuegos Pero la verdad Es que hemos hecho Bastante digno daño Y ahora voy a defender Al monta Creo que solo con la mosquetera A ver Mi esqueleto ha pegado Bastante en la torre Y el rival se acaba De gastar el tronco Así que eso está interesante Y creo que este señor Va con lanzafuegos Evolucionada Lo cual Bueno Es interesante También Se me va a huir la mosquetera Joder mosquetera A ver En realidad no está mal Porque así me puedo activar La torre central Bueno A ver Esa lanzafuegos Acaba de ser Jesucristo superestar Pero está bien No me importa No me importa Lo que me molesta un poco Es que no tenga estructura Para Para el monchapur Eso si que me Me perturba un poco De reconoceros Ah por cierto Habéis visto que me he comprado La oferta de la torre Por 3 euros La verdad es que me No se me apetecía Le he visto Y me ha parecido interesante La verdad Ok No le quiero ni soltar El minor a la lanzafuegos Porque es que Tengo un mal presagio Increíble Tengo un mal presagio Pero increíble Con esa lanzafuegos Yo Me voy a meter aquí Los donesitos Para ver si le puedo Quitar la vida Y voy a aprovechar Para ya meter La ulti del esqueleto Y a ver si así Forzamos a que se gaste El tronco Vale Va a meter el tronco Que va a ser muy bueno Porque el juego Y todo lo que se barre Pues da un poco Inclusive de rabia Y aquí voy a tener Que gastarme descarga Porque si no Todos estos Me van a doler mucho En la torre Vale De momento Vamos fatal Y lo peor es que Encima ahora el rival Tiene la lanzafuegos Evolucionada en ciclos Y que está horrible Muchos días Aguacate Por los bits Hacía mucho No tenía tiempo de verte Bueno pues bienvenidos Por acá Espero que lo pases fantástico Y disfruta de esta lanzafuegos Evolucionada Que nos llegue al puente Bueno pensaba yo Que nos iba a llegar Pero al final no Vale Por lo menos voy a cubrir Bueno voy a meter el esqueleto Para que recaude almitas Claro que si Ah no la tiene evolucionada Ay que humilde Mi rival Solidarizándose Con la causa Vale Vamos ahora si A colocar el barricillo Esqueletillo Y voy a meter por aquí Los típicos murcielagos Que dices tu wow En plan así Con un poco de complejo De perro Oye que buen ataque No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale vamos a preparar Una muy buena defensa Con mosquetera Más minero Para asegurarnos De que el monta No llega ni en 100 vidas Madre mía Mosquetera Vaya rango Pensaba yo que tenías Pero definitivamente no Ok Entonces me va a meter Ahora un caballero Al puente Me va a intentar aquí Meter por literalmente Todo lo que tiene Entre sus manos Vamos a distraer Este espiritillo El monta solo pega Un golpecillo A esta fea La zapeamos Y con terremoto Me tumba la torre Vale me ha tumbado la torre La verdad es que hubiera sido Increíble Espectacular De espampanante Pero no Bueno Pues nos toca empezar De cero la partida Prácticamente Vale Tiene torre tesla Que es bastante buena Lo chido es que tengo yo Por aquí la ulti El esqueletillo Y el espíritu eléctrico La verdad es que es Jesucristo en esta partida Tenemos que reconocerle Vale pues me acabo de meter En un lío terrible Aquí al haber perdido La torre por su monta Me va a venir otro monta Encima ahora con este caballero Así que me lo voy a llevar Por aquí de paseo Y el monta me rey Vale no hay monta Vale me va a meter La lanzafuegos quizá Vale ahí está la lanzafuegos Muy bien Muy bien predecida Claro que sí Mis murcielagos Haciendo el laburito Y la descarga Rematando el trabajito ¿No? Bueno vamos a ubicar Por aquí un buen minero Creo que el objetivo Va a ser cargarnos La torre tesla En el tiempo récord ¿No? Podríamos llegar a decir Por aquí los murcielaguitos Suenan bastante Bastante interesantes Y como se acaba De gastar el tronco Pues yo si voto Por colocar Una hermosa pandilla Por aquí Taperado a la Faircracker ¿No? Bueno la conclusión Es que me da un poco De miedo Esa Faircracker En el contraataque En fin Vale El minero este Aunque te parezca malillo La verdad es que sí Que está bastante Bien tirado Vamos a tener que meter Aquí estos bats Que me puede meter Espíritu eléctrico Y reventármelos Pero bueno Es el riesgo A correr Y vaya Pues lo estoy pasando Un poco raro ¿No? Cuando digo raro Me refiero a mal Y cuando digo mal Me refiero a fatal Vale Vamos a ubicar aquí Una buena descarga Para que se muera Esta señorita pequeñita Y nada Pues mi pana La verdad es que Continúa con una presión Bastante insana Ahora encima me lleva Un tronco Que está terriblemente pro Vale Tiene el espiritillo Que lo va a tener que usar El eléctrico ese El eléctrico ese Este mes Va a cobrar Pero cuádruple Chaval Vale Tenemos que meter Por aquí un poquito Defensas Para el montaporquillos Hay que intentar Generar un poco de presión Con la pandillita Pero la verdad es que Acaba de salir un poco Terriblemente mal Con terremoto Me lo liquida todo Hay que meter aquí Un buen zap Y hay que colocar En medio Una buena mosquetera Para que haga El último impacto Hay que predecir Aquí el último Montaporquitos Que encima va a venir Con el terremotillo Hay que colocar aquí Un último minerillo Hay que acompañarnos Con la descarga No Oye Jugar sin cartas Evolucionadas Está muy complicado ¿Eh? Jugar sin cartas Evolucionadas Está horrible Estoy perdiendo todo Uy mira Que voy con los campeones Es que se supone Que los campeones Eran los chetaos Pero que está pasando aquí Mis amigos Y mis amigas Le voy a dar otro chance Otra vez a este Porque es que digo What? Muy pesado Con los terremotos No tío Es que me metí El caballero evolucionado Cubría la lanzafugos Y en verdad Estaba yo Medio muertillo ¿Eh? La verdad Muchas gracias Galo No hay vídeo Para youtube Si hombre Que te has creído Tú Que te has creído Tú Lo que quiero ver Es si Si funcionan Las Si se puede jugar Sin cartas Evolucionadas Pero estamos viendo Que no En verdad No En verdad No amigos Ahí va No ha recaudado Las almas Que fail Bueno No pasa nada Vale Este panita Tiene flechas Con lanzarrocas Y que en principio Nos tiene bastante buena defensa Muchas gracias Ah si ya te Ya te agradezco La suscripción Bueno El lanzarrocas Me acaba de contar Un chiste Dejándome la torre A 2000 Ah Que también tienes verdugo Bueno 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 Yo de verdad No sé Quien es el cómico Mayor Pero diría Que puede ser Mi rival Diría que El mayor cómico Del universo Podría llegar a ser Tranquilamente Mi rival La verdad El verdugo También está pegando La torre Eso yo Que me estoy Ya volviendo Loquillo Vale Es que ahora Tienen lanzarrosquillas Bueno Igualmente Le voy a meter Por aquí Los bats A ver si Me tira Las flechas Por lo que sea Yo creo que Las va a meter Así que Le voy a hacer Ya por aquí La buena ulti Perfecto Vale Y a ver La ulti Que tan rentable Es bueno Han pegado Dos esqueletos En la torre Yo diría Que no ha sido Muy rentable Ya empieza El matchmaking De supercell Yo ni hablaría Del matchmaking Yo hablaría De puro Cartas evolucionadas Y de que Los campeones Están en general Un poco mal ¿No? O sea Teniendo en cuenta Lo fuertes Que están Las cartas Evolucionadas Que encima No hace falta Que te gastes Elixir Para que haga Su efecto Y los campeones Pues ya sabéis Que sí Podemos hablar De que De que Bueno A ver Esto ya lo iba Diciendo yo Pero que las cartas Evolucionadas Son más importantes Pero que aparte Que son bastante Necesarias Inclusive Para ganar Vale Me voy a intentar Cargar primero al verdugo Luego le meteré La pandilla Vale Ese tornado Ha estado bastante Pero de su parte Por lo menos Nos hemos aguantado Bien la pandillita Pero aquí me quedo Yo ya sin torrecita Aquí me quedo Yo ya sin torre Bueno Es que me ha tocado El típico gracioso Que me lleva Flechas con tornado Y Flechas con tornado Verdugo lanzarrocas ¿No? Y yo aquí con mi mazo De veiteo Que estoy un poco Lo que vendría a ser Sacándome mocos Por la nariz Podríamos incluso Llegar a decir ¿No? Vale Voy a intentar Hacer así un poco El lío La 13-14 Que se diría Vale Mal Vale No hay que rendirse Amigos Nunca en esta vida Ante las adversidades Pero la verdad Es que pinta Feilla la cosa Así que hay que reconocer Que la cosa Pinta un poco Un poco rarilla Vale Tiene que meter las flechas El tap este Ha sido perfecto Literalmente Tengo que meter Todo ese daño En unos pocos segundos Y eso me da Auténtico miedo Vale Me chumba ya la torre Muy buena Vamos a meter Vamos a meter ya por aquí Nuestro amigo El minerito Y vamos a activar La ulti del esqueletito Y a rezar Con más ganas De las que nadie Ha rezado Nunca jamás En la institución Sagrada Que es La Royal No me sabía yo El chiste Chicos Se me va a ir la cabeza Se me va a ir la cabeza Muchas gracias Por los 15 mesazos X Copa Te agradezco de corazón El apoyo Pero es que me va a dar algo Pues nada Siguiente mazo Caballero Bueno caballero dorado A ver Lo he metido con P.E.K.K.A Porque creo que este señor Literalmente solo se puede jugar Con mazo de P.E.K.K.A Y de gigante eléctrico En mi opinión No se puede jugar con nada más ¿Para cuándo pay to win? Mañana chicos Mañana continuamos con el pay to win Ven y habrá TV Royale Bueno TV Royale Para que no sepas Es cuando La Royal Lanza Uy que rico este comienzo Es cuando TV Royale Lanza un vídeo Explicativo de la actualización Antes de la actualización Y si Obviamente si que habrá TV Royale No se cuando Pero si que la habrá Muchas gracias Manolo Por los vídeos que nos dice Coliflor Si bueno Yo ahorita me he levantado Un poco Coliflor Vale Gigante con arqueritas De momento todo bien Todo piola Por cierto El otro día me compré este boli Y me han timado Porque antes he escrito una cosa Y no pintaba muy bien La verdad Vale vamos a meter la ulti A ver si es capaz De darle a la brujita Ah no le das a la brujita Que chistoso A ver no está mal Me he cargado a los barbaritos La brujita Si que este otro Que ha quedado ahí con vida Y que este barbarito Encima va empujado Y que este príncipe A mi no me hace ni un poco de gracia Pero bueno Tenemos bol Así que creo que todo Debería de estar Más o menos bajo control Y con una descarguita Está decente A ver el príncipe Pincha bien feo El príncipe pincha Bien 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 feo Pero más o menos Nos ha salido bien Vale pues es un problema Bastante fuerte El de El de La peca contra la bruja He de reconoceros Me da un poco de pánico Juega aquí Juega gigante eléctrico Es más mejor Es que no me gusta El gigante eléctrico Chicos Ya sé que Que mazo de caballero dorado Con gigante eléctrico Va bien Pero es que el gigante eléctrico Lo odio Con todo mi ser Así que no No va a ser el día No va a ser el día En el que juguemos Gigante eléctrico Vale Nos vamos a meter por aquí El siguiente gigante Y la verdad te voy a decir Que no me quiero gastar Un peca en él Porque si te digo la verdad Creo que ya conozco El destino del peca Que sería Luego morir por una bruja De forma lamentable Y es que encima La bruja ni la dañaría Un poco ¿Sabes? Entonces la verdad es que pasó Vale Para estos esbirros Voy a gastar los míos Y la verdad es que vamos mal Porque tienen el elixir ese ¿Cómo que bloqueaste La tarjeta de tu madre? Deja No utilices la tarjeta de tu madre Espero que sea veiteo Que sea prank Manolo Porque como sea Con la tarjeta de tu madre Me voy a ver obligado A tener que vetarte del canal Para que no le robes dinero A tu familia Por favor eh Manolo dime que es broma Por favor Que me asunto yo aquí Vale Manolo eh Por favor Manolo no me veites No me hagas estas cosas Manolo Yo creo que es veite Chicos Yo creo que es veite 100% Pero como no sea veite La verdad es que Le tendría yo que pedir disculpas A una mujer Que no me mejor Vale vamos a activar Por aquí un poquito Lo que vendría a ser La ulti del panita dorado Y tengo que prepararme La bola de fuego Por los bárbaros Que van a llegar Justamente aquí Perfectamente tirada Pero no sirve No no se Es que me viene un gigante No Hay el gigante Que me viene al puente Vale Tengo para defenderlo Uff Tengo 20 años Vale 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 Menos mal que era veite Amigos Vale tiene ahora la horda de esbirros Que la verdad es que tiene un potencial De destrozarme la existencia Bastante feo Y creo que lo va a hacer Tío la bruja Lo que me está haciendo eh A ver No me está reventando Por las cartas evolucionadas Exactamente Aunque también tiene los bárbaros Que la verdad me van mal Contra el peca Pero bueno Vale que chiste Me vas a contar por aquí Mi rey Bueno Le meto aquí Bola zap Me tiene la horda de esbirros Pero no me preocupa en exceso Vale Mi pipupipu Puede pegar un poco en su torre Pero la mía ya Está peligrando eh Te diría yo Vale vamos a activar aquí Una buena ulti Para reventar a la brujita Y golpear en la torre Vale esa ulti Esa ulti Si que ha sido bien buena Sabes que pasa Que se ha quedado todo Un pedo de vida de rana calva Y la verdad es que Yo me voy a quedar calvo Como esto sigue así Vale necesitamos agarrar Lo que vendría a ser Para la señora doña peca Y encima Para el mago eléctrico Porque si no Voy a perder la torre Eh No me pegue esa otra Hoy no irá a ser el día En el que más derrotas consigo De toda mi vida ¿No? Chicos O sea que yo ya sabía Que iba a ser Una hazaña Jugar sin cartas evolucionadas Pero que está siendo Esto Que he ganado la partida Y encima la partida Que he ganado Ha sido Ha sido contra chipitas En serio Están tan Tan mal Los campeones A ver Igual justo son los match Pero Pues en verdad no Eh En verdad yo no creo Que sean los match Ostras tú Esto es un poco Preocupante Le voy a meter Peca al puente Porque creo que lleva Saboso de lava A ver Es un poco calentada Bueno a ver También vamos a decir Que estamos jugando Peca Conocemos todos Y todas El estatus Actual de Mi amiguita La pequita Pero Ojo eh Vale si Estamos contra Saboso de lava Bueno por lo menos Acaba de gastar la lápida Lo malo es que ya se va A ver ciclado Los bárbaros evolucionados Que eso igual Es un problemita Eso igual Si que es un pequeño Problemita Vale mira Tengo un plan Voy a meter la pipupipu Para que gaste Sus bárbaros Los voy a defender Con única Y exclusivamente Esbirros Y nada de mi plan Va a salir Porque ha decidido Ignorar completamente Todo ataque Que le fuera a hacer Vale genial Ok Tiene los bárbaros Para defenderme Al ariete Yo tengo bola Para meterle A los bárbaros Pero Voy a optar Por meter una peca Benny Que tan buena idea Es esta No lo se La verdad Tengo que meter zap Para que mueran De un golpe Eso si Eso es importante Y bueno No nos ha ido tan mal He de decir Porque se ha gastado Mucho elixir Así que así no nos puede Meter el globo Y la peca Mira que si que ha llegado A tumbar torre Bueno o sea Ni tan mal No Ni tan mal Ni tan mal Vale hay que meter Por aquí una pipupipens Para distraer a los cachorritos Hay que meter ahora Al maguito eléctrico Para que nos soporte Un poco con la vida Por favor mago Que me está costando Un poco Sobrevivir Contra la vita Y a ver Voy un poco preocupado Sobre todo por la lápida Voy un poco preocupado Pero si te gusta tomar alcohol ¿Cuál es tu favorito? A ver No me gusta mucho el alcohol Por ejemplo La cerveza me da mucho asco Las bebidas fuertes Tampoco me encantan Pero el vino me gusta A ver El vino es alcohol El vino no es alcohol La verdad El vino me gusta Los vinos malos Los vinos caros En verdad Ni sé como se distinguen Me gustan los vinos malos Un minito barato Nunca Nunca entra mal Bueno Ahora mismo Se acaba de choquear Mi cabeza Porque no tengo idea De que se puede hacer En esta situación Alguien sabe Que se puede hacer En esta situación En plan Estaba pensando En intentar defender La torre o algo Pero luego me he dado cuenta De que Que va No No posible es Vale Voy a ayudar aquí A mi mago Con otro mago Perfecto Se va a tener que gastar Ahí unos bárbaros Bueno Estamos bien amigos Estamos bien Estamos más o menos bien A ver Es que la peca Contra el lava No me sirve de nada Eso Bueno Eso pasaría Cono sin cartas Evolucionadas Pero es que encima Tiene los bárbaros Evolucionados Que me revientan A la peca bastante Bastante feo Cuando me los cicla Y también tiene flechas Para los esbirros Bueno Podríamos decir Que el rival Tiene un gran counter No amigos Podríamos decir Vale Entonces Me vas a meter Tus dragoncitos Yo por aquí Te voy a meter El típico maguito En plan Jaja Sorpresa Crack Y me vas a meter Ahí una bola Que la verdad No la veo yo Excelente Ni mucho menos Te voy a meter aquí Creo que es un buen zap Y creo que ese globo Me va a pegar una Pero no más Uff Vale Vamos a meter aquí Una buena ulti Para que el caballero Se dase lo suyo Tiene la lápida El rival en ciclo Así que voy a intentar Es que la lápida Tomo me revienta La lápida Vale Vamos a intentar Colocar aquí Un buen zap Para que la peca Vaya ahí avanzando Tengo que defenderme De estos barbaritos Por cierto Y en verdad Va a tener que ser Con la bola ¿No? Si Vale Ahora me viene Un lava encima Al puente En plan chiste En plan chiste Muy gracioso Ay no me he tirado Vale Vale no me ha venido Ay si me ha venido El lava Jesús Si me ha venido El lava Fíjate tú Vale tengo que meter aquí yo Un zap Incredible Ay la pipu Pipu Que ha hecho pipu Perfecto Remaguito Me he tirado Y tenemos que meter El ariete en defensa Mis posibilidades Actuales De victoria Están Están cada vez Bajando Ay me ha hecho el lío Me ha pillado Me ha pillado La pipu Vale pues estoy a bola Pues nada amigos De momento Con caballero evolucionado Perdemos Con rey escalato evolucionado Perdemos Con gran minero He ganado una Por lo menos Pero esto está siendo Una catástrofe O sea estoy perdiendo Una cantidad De todo Mira esto Mira mi historial Todo por O sea solo he ganado La primera Todo por no jugar Cartas evolucionadas Me da la sensación Igual es otro motivo Pero Yo diría que no ¿Qué es esto tío? No estoy siendo capaz De ganar ni una Vení demostrándome Que tengo que meter Dinero al juego Para ganar Pues literal Bueno a ver De eso iba mi serie Pay to win Vale Reclutillas evolucionados Por lo menos Bueno llevamos Mega caballero Lo único malo Del mega caballero Es que claro Te defiende una línea Pero la otra La otra ya te las apañas Tú ¿No? Alguien dirá No venías que estás jugando Y especialmente mal Ya bueno Ya basta Ok vamos a meter aquí Un buen mega caballero Con valor Tampoco tiene tanto valor Este mega caballero Porque si lo piensas Lo reclutas Al estar divididos Me ha costado bastante Defenderlos Delixir Porque me he tenido Que gastar el fantasma Entonces Aunque no haya ido mal La defensa Porque a ver Pues mal no ha ido Tampoco te creas tú Que ha ido espectacular Vale El rival tiene gran minerito Ahora mismo Yo la verdad es que Del 1 al 10 Tengo entre 0 y menos 0 Para defenderme De todo lo que me viene Pero vamos a tenernos Un poquito de confianza Y a decir Que la reina arquera Yo no sé Desde cuándo Dispara tan lento Pero eso es muy lento ¿Eh reina? Uy buen lanzalardos Mirad que buen lanzalardos Que pilla fuera de rango A la reina Y se la destroza Estoy en las 8700 copas Por alguna razón En el camino de ligas A ver Un segundo Vale Es que me están aquí Contando un chiste Y que la verdad No estaba yo comprendiendo Vale Creo que hemos hecho lo mejor Porque a pesar de que Los rompemuros Si duelen mucho y tal Creo que era más importante Priorizar la defensa De ambos lados Vale Ahora leo lo que me ha comentado Mi panita Vale Tengo O sea tiene casi 9000 copas Pero en el camino de ligas No paso de las 1000 Puede ser por algo en específico A ver Yo no quiero ser aquí El que te de la bajona Pero en principio El camino de ligas Es más complicado Que el de copas ¿Por qué? Pues porque en el de copas También afecta La diferencia esta Del nivel Entonces te puede pasar Que tú tengas las cartas Igual un poco más fuertes Que el rival En plan que tú las tengas Al 15 y el rival al 14 Eso te puede pasar También pasa que bueno La gente en el modo trofeos Juega más de chill Pero en el modo liga Si que lo trae jardean Porque depende Bueno en el modo liga Está el top mundial ¿Sabes? Entonces bueno Así que para mí En mi opinión sincera El modo liga es más complicado Que el modo Que el modo de copas Vale Me da bastante pánico Utilizar al mega caballero Para seros honestos Es que sabes Que pasa con mi mega caballero Que contra los reclutas Tampoco es brutal Y encima Contra el gran minero Muere de bastante poquito Inclusive Vale Hay que guardarse aquí Al fantasmico Ahora Buah Pero ¿Y este hombre? ¿Dónde se saca el hit? Vale No tengo para defender He quedado Sin defensa Posible Es que no tengo ya Ni mega caballero No ha sobrevivido A los reclutas Evolucionados ¿Qué está siendo esto? Me estoy deprimiendo No estoy ganando Creo que tenía tiempo En Clash Royale Sin ganar Ni una sola partida ¿Qué está siendo esto? O sea Estoy jugando Dos partidas Con cada mazo Y no estoy siendo capaz De ganar Con ni uno Y el único factor común Es que todos los rivales Tienen carta evolucionada Bueno El del Pekano El resto Todos ¿Qué es esto? El tilt es mental No, no, no ¿Pero qué tilt? Pero tú acabas de ver Que era completamente imposible Que hiciera moneda Contra los reclutas Con el mega caballero Ostras Me está pareciendo Esto una locura Me está pareciendo Una barbaridad O sea Esto va a ser Tom momentos Que me mantengan humilde Tú De verdad ¿Qué pasa con el Benny Que conozco? No, no os pongáis ratas Encima A decirme Ay Benny Es que tú antes Eras mejor Por eso ahora justo No estás ganando El día de hoy Pero ayer sí ganabas Todo Pero es que hoy justo Has empeorado Porque ya no eres El que yo conocía No me empecéis con eso Que me bajéis la moral Vale Este panita Tiene caballero evolucionado No sé qué querrá hacer Con este ariete Pero de verdad O sea No sé qué está siendo Sí Quizá estamos teniendo A ver Mala suerte Puedes tener Una vez Dos veces Tres veces Sin más Vale O sea Puedes tener mala suerte Sí Es evidente Que todos podéis Tener mala suerte Pero lo que nos está pasando Yo creo que está superando Inclusive ya El baremo De mala suerte Permitido Definitivamente Creo que esto está superando El baremo De mala suerte No estás usando No estás usando el poder De predecir los mazos De tus rivales Por eso estás perdiendo Bueno De hecho Estamos prediciendo Que todos van a ir Con cartas evolucionadas Pero el resto El resto no sé Oye Dejad de donarme Tanto dinero Que me decís muchas cosas Vale Vamos a meter por aquí La pipo pipo A ver si nos ayuda Con algo Ahí va El caballero Se ha evolucionado Me acaba de partir Mi existencia entera Ostras Pues Tengo un poco problema Para terminar con él Vamos a intentar Aquí meter rápido El fantasma Ostras No le va a golpear Al cazador Estoy siendo capaz Estoy siendo capaz Es una mala rocha Para nosotros Eres el mejor No estás usando Tu poder de predecir mazos Recuerdo que la Royal Con mucho cariño Especialmente 2017-16 La pasaba jugando Buscando en Google Generador de gemas Realmente eso funciona O es un fraude Es un fraude Es un fraude chicos En Clash Royale No te regalan gemas Está trolleando Tío ¿Tú crees que yo puedo hacer Aposta Perder tantas partidas? ¿Tú crees que yo puedo Hacer esto A propósito Adrede? Sin morir En el intento No hombre no Obviamente no está Siendo aposta chicos O sea me encantaría Decir que Ja ja Era un experimento social Ahora empezamos A reventar a todos Pero no estoy siendo Capaz de ganar Absolutamente Nadie 20 segundos Ya no me da tiempo O sea ya se va a ciclar Su caballero Que va a defender Con Bueno pues con lo que tenga Y nos hemos ido amigos Nos hemos ido amigos Nos fuimos Vamos a meter aquí el rayo A ver si hay un poco de suerte Pero que va No va a haber No va a haber suerte chicos ¿Qué es esto? No estoy siendo capaz No estoy siendo nada capaz O sea Llevo 8 partidas De las cuales He ganado 1 Me queda el último mazo Que el último mazo Encima es el peor Que me había puesto Porque bueno No sé si el maestro Contra el plomo es que era Y es con monje Que es mi favorito Se supone que es el peor campeón Respecto al porcentaje de victoria Pero Lo estoy pasando realmente Pésimo Muchas gracias Damir Por la sub Por las evoluciones Pero te estás dando cuenta Te estás dando cuenta De que En el momento En el que el rival No se usa la evolución Nos saca Una ventaja Muy especial Que le hace Que la jugada Le salga Brutal Os dais cuenta De que En la partida Esta que acabamos De perder El momento clave De la partida Ha sido cuando Me ha defendido Al mega caballero Con Caballero evolucionado Y no he podido Hacer nada Y luego me ha metido La pipupipu En la contra Y pues ya me he ido A la basurilla Vale bueno Por lo menos Ha gastado ya El minero y el verdugo Pero creo que va a tener Globo en el mazo Algo me dice Que va a tener Globo Y encima también Valkyria Dándome el caballero Bueno Eh Fantástico Que tenga cohetillo Bueno de momento El counter Está bien fuerte No estamos Como para quejarnos Porque en fin Pero Pero en fin ¿No? Está un poco Rarete El día de hoy A ver Yo creo que Por lo menos Estamos demostrando Que ya no puedes Jugar sin cartas Evolucionadas Es que si están Muy rotas Las revoluciones Una vez que llegaron Los campeones Pasaron al Es que si están Claro es que Estamos Yo creo que O sea no sé si a vosotros Os pasa Vale que ya las veis En el día a día Las cartas evoluciones Y ya como que Las hemos obviado Que están súper súper Rotas Pero Pero es que Está muy heavy El asunto O sea Claro porque No notas que están Tan rotas Cuando Cuando total Las llevas tú Y el rival También las lleva Pero en el momento En el que tú No las llevas Si el rival Si las lleva Está un poco raro Y bueno ya sabéis Que no hay gente Que no las juegue O sea que No se las ponga En plan Todo el mundo las usa A menos de que Pobre de ti No las hayas comprado No las hayas podido Desbloquear Bueno aunque Se podía desbloquear Una gratuita Eh si o si Así que Eh Curioso Curioso Por cierto El mazo de mi oponente Parece un poco sospechoso Inclusive podríamos decir Todas están rotas Excepto los bats Si Todas están rotas Excepto los bats Eso podemos confirmar Vale te voy a meter Este espiritillo Para que la infierno Se distraiga tantito Eh A ver He metido la ulti Un poco temprano Pero Es que pensaba Que me iba a meter Directamente el cohete Mirad Aquí tengo un problema Entonces voy a optar Por la solución Más sencilla Que va a ser la de Ir por aquí corriendo Con unos cerros Vale A ver El verdugo ese La verdad es que está Del uno al diez Un cero De gracioso Pero bueno Lo estoy aguantando Vale me va a reventar A las mosquetritas Un poco Vamos a dejarlo Esto así Sin más Y vamos a seguir recolectando Porque es lo que más me interesa Recolectar Más que otra cosa Y él va a defenderla Súper súper fácil Vale Entonces Tiene que meterme ahora Un minerito Yo creo que va a intentar Exprimir su tornado Con el tema del verdugo Así que voy a ubicar Aquí viene al monje Detrás Tu tronco la verdad Es que creo que está En el top de peores posibles Y vamos a meter los cerditos Y creo que se va a gastar El tornado Así que habría que aprovechar Por aquí con los monje No Vale No es mal daño Se va a gastar ahora el tornado Creo que ni le voy a hacer La ulti del monje No me merece la pena Y lo que sí que te voy a hacer Es por aquí la siguiente triple Que deberías de juntarla Con tornado Y meterle cohete Vale Te lo puedo salvar Sí Lo puedo salvar Se ha salvado La triple mosquetera Tres y una Perfecto O sea bueno Tres juntas Y los cerditos Así un poco separados Vale El caballero evolucionado Creo que está muy mal tirado Porque no va a hacer nada A nadie Y por fin Hemos ganado Amigos No me lo puedo creer Por fin Hemos ganado A alguien A alguien A una persona Ni que sea Vale Le voy a dar una ultima Porque ya que estamos Haciendo dos con cada mando Pero Esto es deprimente Esto es un poco deprimente Decirte Hola Benny Hola Benny Un saludo Quería preguntarte ¿Qué harías Si estás en la escuela Y estás jugando Con tus amigos Pero accidentalmente Rompen una ventana Con el balón Y les mandan Reporte Y lo tienen que pagar ¿Qué dirías a tus papás O se los esconderías Y tratas de solucionarlo solo? Bueno Teniendo en cuenta Que Si has roto Una ventana En el colegio Jugando con la pelota Deduzco Que de momento No estarás Trabajando Como para tener Dinero propio Entonces Lo suyo sería Que se lo comunicaras A tus queridos Progenitores A tus papás ¿Qué pasa? ¿Se van a enfadar contigo? Pues obviamente Se van a enfadar contigo A ver Tú tampoco tienes culpa De que el vidrio No fuera El espejo del clan royal Y no lo aguantara Pero Pero bueno Si Se lo tienes que decir A tus padres Porque por tu cuenta No lo vas a conseguir solucionar Siendo decir Porque es que un cristal Cuesta muy caro Bueno chicos La verdad es que Creo que Este comienzo de partida Puede estar entre Mi top 1 favoritos ¿No? La verdad La verdad En top 1 o top 2 No lo sé Bueno Lleva chispitas Vamos a confiar Bien defendido Pero será rota Bueno Igual no lleva ni chispitas Igual solo lleva gigante Dende con cartas Que hacen presión Bueno La verdad es que Va a tener furia O zap seguro Para esos bats Vale Tiene chispitas A ver Que tenga chispitas He de deciros Que está muy bien Para nosotros Vamos aquí a matar Al chispitas Y a reventar Su torre Lo cual ha estado Muy bien Bueno No es No es un mal comienzo Para una posible remontada ¿Vale? No es un mal comienzo Para una posible remontada ¡Claro! Me ha activado torre Era todo Era todo Una estrategia Para tener la torre central activa No os preocupéis por mí Vale a ver Peperoni Te voy a llamar ¿Vale? Peconi Espero que no te moleste Peperoni Voy a dividir la triple Porque a pesar de que junta Tiene sentido Me da miedo que me vengas a la torre central Y me hagas tres coronas ¿Sabes? He de decir Que eso si me da un poquito de pánico Ok Vamos a ubicar de vuelta aquí A mi panita El monjesito Claro que yes Vamos a ubicarle Una buena habilidad Para que reflecte el golpe Como ya hizo previamente Y claramente Vamos a colocar aquí Unos buenos delitos Creo que él va a venir ya Por mi torre central O debería planteárselo Yo si fuera él Me lo hubiera planteado No se lo No parece que se lo esté planteando Vale Hay que utilizar ahora La triple junta Para la defensa que nos viene Porque va a venir bien feo Ya te lo digo yo Ay no Me metes chispitas por ahí Ok No tengo al monje en rotación Eso está un poco feo Y las chispitas Tiene mucho potencial De Bueno las chispitas no La mini peca Tiene mucho potencial De reventarme A mis mosquetritas De por aquí Vale Entonces lo que vamos a hacer Es colocar Un poquito de ayuda Para ellas Así justamente Y nos va a avanzar Por ahí un chispitas Bueno yo creo que Tengo potencial De tres coronas En este momento Yo creo que Ahora justamente Si que tenemos potencial Voy a meter la triple Para la defensa Porque es que yo diría Que sin triple No soy capaz Porque si me mete Un gigante duende Ya te digo yo Que no tengo nada O sea Si me mete un gigante duende Y lo combina bien Con sus hechizos Si no tengo a la triple No lo defiendo Ni en pedo Vale Pues aquí me va a meter A un mini peca Yo le voy a meter aquí Una muy buena ulti Claro que yes Y tristemente Me va a morir todo Pero por aquí Podemos meter El espiritillo Más los cerditos Rezar un poquito Para que algo Llegue a la torre Y le haga 1200 de daño Y intentar ser felices En la vida Con lo que tenemos ¿No? Vale Si meto un monje Al puente Gano Pero sabes que va a pasar Que me va a meter Ahora mismo Un gigante duende Al medio Bueno a la central Pero mira Colocamos aquí el monje Le metemos rapidito La ultisita Y ahora si Nos llevamos La partidita Era todo estratégico Táctico Y bueno Ha salido bien Vale Conclusión final Los campeones Están en mal estado En general Jugad evoluciones Porque si no Os va a pasar como a mi Que vais a perder 4 de cada 5 partidas Y espero que os haya servido Mi conclusión Que bueno Era obvia Pero está bien Que la tengamos Porque le quedan Solo Sube Men Sube emen